Cuéntanos. A las dos de la mañana, pero diles por qué. No, no, nosotros, espérame, nosotros. Si me conoces tú antes. No, 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 no me voy, abasto en contestar todos, digo, se me hace grosero. Y todavía a las dos de la mañana me esperan como diez, ¿no? A platicar. Y es bueno, ¿no? Nosotros nos ponemos a trabajar, estamos en la sala de ellos. ¿Por qué nos coincidimos a las dos de la mañana? ¿Qué pasó? Platícanos de tus caballos, Luis. Bueno. A ver, acá de este lado. De este lado tenemos el jerezano, que es uno de los caballos más consentidos de Luis Jaimes. Y este hace paso español, pasar, se echa, se sienta. Las elevadas que las viste, que es bien entrón. Aparte, cuando me bajo tantito, él me va siguiendo alrededor del ruedo. Y eso se ve como que un toque así como que, ay, güey, sí lo quieran. No, sí, pues a lo mejor baja bien, jarra. No vamos a juntar. No, no es cierto. Ahí está, de este lado, a ver. Que ya está con la patita. Es la resiquia de Luis Jaimes, ¿no? Así como lo ven, tiene 22 años. ¿Siempre pataleas o qué? No, 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 siempre está así inquieto y todo. Pero como lo ven, tiene 22 años. Se llama el 57. Es el orgullo que me regalara mi abuelo. Y por eso... Ah, ya sé, ¿qué onda? Ya estaba grabando, ¿qué onda? Acércate, acércate. Él se llama el 57 y la verdad, para mí es el orgullo porque gracias a este caballo tenemos la cuadra de los 15 caballos para cantarles a toda mi gente. Con todo mi espectáculo, de mis toros y mis caballos. ¿Qué lees a toda la gente que te viene a visitar el día de hoy? ¿Qué le digo a todo, Palmillas? Que la verdad estoy anodadado de la respuesta de la gente. Yo creo que el que canten tus canciones nuevas, que estén coreando, que estén bailando y que estén haciendo alarde de tus canciones, yo creo que es lo mejor que puedo hacer. O sea, no tengo palabras hoy en día. Ahí está. Bueno, Luis, ¿qué viene para el 2011? Te entrevistamos a principios, nos dijiste que el disco, ¿qué viene con este bebé que tienes ahí? Bueno, con este bebé, primero acabaron todos los números, que son muy buenos todos los números. Yo creo que hay muchos números que acabarse. Hay que tocar, no nomás la balada, ¿no? Luis Jaime se identificó mucho por Cara Bonita, que por qué te quiero, ayer la vi. Pero ahorita le vamos a dar una tendencia a los rancheros, con la de Coqueta y con la de Tortilla con Sal, que es lo que está jalando. Ya la subió a la web y luego luego se ven las visitas. Entonces, ahí por ahí se va a encargar de hacer algo con los filteos. Oye, por ahí nos llegaron los bloopers. Ah, los bloopers. ¡Los bloopers! ¿Qué pasó? Fue allá por Cuernavaca, nos dijeron. Yo no soy chismoso. No, 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 no. Los bloopers son buenos, yo creo que me pegó el calorcito. No, bueno, es parte del artista que vean que es como la gente, porque a veces dicen, es que llega en su camioneta y no se quiere bajar. Pero el artista tiene que ser así, ustedes no saben, pero el cantante tiene que dormir máximo 10 horas para volver a cantar. Entonces es difícil a veces darle el gusto a toda la gente. Sí, 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 eso es, tienes toda la razón. Ahorita hemos andado del Tingo al Tango entre todas las fechas, ayer dos fechas, y no duermes mucho, medio duermes, y sí, sí tienes que dormir mínimo 10 horas, eso es correcto. Por eso siempre le echan tequila y eso es muy válido. Luis, muchas gracias, saludos para la gente de la que es suave en todo el mundo. Saludos para la gente y todo el auditorio de la que es suave. ¡Eh, ya está! ¡Primer blooper! Otra vez, saludos para la gente de la que es suave. ¡No, no, no, no! Con todos, a ver, saludos para la gente de la que es suave. Ahí le hago un saludote para todos. Me vamos a estar otra vez. Saludos para la gente de la que es suave en Estados Unidos, de parte de su cuate, Luis Jaimes. No, sí, estaba bromeando, no se crea. Dos, tres, dos, uno, dice uno. Bueno, un saludo para todo el auditorio, para la paisanada. ¿Qué tienes aquí? Nada. ¿Verdad? No, ya, ya, en serio. ¿Ya ve cómo es el que provoca a los loopers? No soy yo. No, no, no. Un saludo a todo el auditorio, a toda la paisanada que radica en Estados Unidos, a todos sus paisanos. Ya pronto vamos a estar en sus plazas, en donde sea de costumbre, vamos a estar ya sea en un auditorio, ya sea una plaza de toros, ya sea un salón o un nightclub. Para todos ellos, un saludote, y en especial para toda la gente de Tierra Caliente que te ve, Palmar Chico, Lubiano, Zamatepec, Tejupilco. ¡Qué calorón! ¡Qué calorón! Apenas fuimos el martes a Palmar Chico. ¡Qué calor! Estás muy bien en Tejupilco, y nos vamos a descansar a Toluca a veces también para recuperar el sueño, pero qué calor. No, sí, sí le creo. Pero bueno, en especial, para laquesuave.com, cheque el... ¡Otro blooper! Este se emociona con los... ¡No, pero esperate! ¡Ay, hijo de Dios! Es para que vieran las canciones y para que se les aprendan. ¡Ah, ya! A través de laquesuave.com ¡Ah, está bien, está bien, está bien! Muchas gracias, Luis, por volvernos a invitar. No, gracias. Vamos a estar por ahí el 28, lo vamos a... No vamos a llevar las canciones, vamos a ir como público. Que vayan a trabajar, mi gente. Vamos a ir... Oye, no, también tenemos la agenda llena de dejarnos descansar un rato, de perdida a cantar las rolas de Tierra Caliente. Ok. Ahí vamos a estar. Les vamos a llevar fotos a la mejor por ahí, vamos a agarrar un día de descanso. El 28 estás en la Feria de Metepec. Feria de Metepec. El 28 de mayo. Ahí está. Y viene la gira en Estados Unidos también. Gira el 29 de mayo. Y ya a partir de ahí, junio... Finales de junio, regreso para una fecha importante. Por ahí, este... En un lugar muy mencionado. ¡No, no, no! Hasta que se haga mejor, hasta que se haga. Ah, bueno. Hasta que sea sorpresa para toda la gente. Y hay que presentar algo, este... Ahí nos va a acompañar. Este, mi compa Vyut y todo su equipo. Entonces, este... Nada más regresamos a esa fecha y me vuelvo a regresar otra vez a Estados Unidos. Y bueno, ya están ocupadas muchísimas fechas. Que es Houston, Pico Rivera, Chicago... Y bueno, infinidad de fechas. Que les va a encantar todo mi show, mi espectáculo. Van los toros y los caballos y me van a Marcos, que ya me están charmeando por allá. No les quería decir, pero va a tocar en mi coctez. No, no sé. No, muchas gracias, Luis. La verdad, apóyanlo ahorita. Aquí en la zona centro del estado. Está tocando su rola, que es entre tú y yo. Claro. En Cristal 93.3. Correcto. ¿Qué la pueden pedir? ¿Cómo? Aquí la bautizaron como solo tú. No sé cómo la bautizaron como solo tú, ¿no? Entre tú y yo se escucha un poco largo. Y dice, no, solo tú. Entonces, no le hace solo tú o entre tú y yo. Pídale, mándenle sus mensajes y puroliscaimes.com Apoya la música de Tierra Caliente. La gente que quiera ver las fotos de esta entrevista, métete a su Face. Ahí va a estar. Todo, ahí viene todo. Todo hasta cuando salen los tamales, cuando se hacen tortillas. Que ya se le olvidó cuando era chiquito. Muchas gracias, Luis. Gracias a usted. Nos vamos a ver, pues, parte de tu espectáculo que grabamos aquí en Palmillas. Claro. Nos vamos a ver las caras. Ahí. ¿Qué? 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 Muchachos, nos vamos. Muchas gracias. Esto es Enruedo y www.laqueso.com Síganme también en el periódico nativo. También vamos a sacar una nota. Y él es... El pura sangre de Tierra Caliente de Luis Jaimes. Y entre tú y yo, apáñenlo. Apóñenlo. Apáñenlo. Pero a mí la... Échate una rolita, ya despídete. Un pedacito, un escribillo de Entre tú y yo. Ok. Va, va, va. Entre tú y yo, hay algo más que la ilusión de un paraíso azul. Beso con beso, fuego con fuego. A mis deseos los enciendes tú. Niña y mujer, lluvia de sol. Solo por ti cambié mi soledad. Mis pensamientos vuelan contigo. Te has convertido en mi necesidad. Solo tú. Nadie más. Solo tú. Y chequen sus brúperes. Vámonos, esto es Enruedo. Continuamos. Fueron pocos. Regresamos.